¡A ver si se la vuelve a ver! ¡A ver! ¡Es el lucho de la ruta del relo! ¡A ver si se la vuelve a ver aquí! ¡Vamos! ¡A ver si se la vuelve a ver! ¡Una aventura! ¡Es la venta de la vida! ¡Es un minuto! ¡Es tiempo en el dolor! ¡Es la ventura! ¡Es la venta de la vida! 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 Y de venta, nos siempre desvamos, cada vez siempre nos miramos. Y en los pies con la mesa nos tocamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, cada vez siempre nos miramos. Y en los pies con la mesa nos tocamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. Y de venta, nos siempre desvamos, y un beso no más nos queda siempre con tu amigo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!